Acariciándome Mirándome, diciéndome Te quiero Y yo edificaba sin parar Castillos de papel Pensando solo en ti Acariciándote, besándote, gritándote Te quiero Y desperté Y vi que en mi ventana lentamente amanecía el día Te imaginé Y quise construir aquel momento cuando fuiste mía Y te amé Y el blanco de mi almohada profané pensando solo en ti Acabo de soñarte una vez más Pensando en volver de nuevo junto a mí Y recorrer mi piel Y recorrer mi piel un día más Diciéndome Te quiero Y desperté Y vi que en mi ventana lentamente amanecía el día Te imaginé Te imaginé Y quise construir aquel momento cuando fuiste mía Y te amé Y el blanco de mi almohada profané pensando solo en ti Te animé Y a ti Y quise construir aquel momento que fuiste mía Te imaginé y quise construir aquel momento cuando fuiste mía y te amé.